Hola chicos, esperemos se encuentren súper bien, bienvenidos una vez más al ombligo de la luna, en esta ocasión nos encontramos en el bello estado de Guanajuato, venimos a visitar el pueblo mágico de Salvatierra, acompáñenos en este recorrido. En este video visitaremos la antigua e histórica ex hacienda San José del Carmen, daremos un paseo recreativo a orillas del río Lerma en el ecoparque Sabinal, conoceremos el jardín principal, lugar donde se puede disfrutar de las tradicionales nieves. Además, visitaremos el templo de San Francisco de Asís y algunos otros de imponente arquitectura. Así que no te despegues, que esto apenas comienza. Bienvenidos al canal de Apatín por México. Salvatierra se localiza a 4 horas aproximadamente de la Ciudad de México. Este es sin duda un pueblo mágico que bien vale la pena visitar. Uno de los imperdibles de este lugar es el Templo y Convento del Carmen, una edificación muy austera, simple en todas sus formas y en sus materiales, característica de la orden religiosa de los carmelitas descalzos. Camino a las presitas en Rancho Nuevo se encuentra el ecoparque Sabinal, un parque recreativo a orillas del río Lerma, donde seguramente pasarás un día increíble en compañía de tus seres queridos. Este es un buen lugar para pasársela ya sea entre semana o el fin de semana con la familia, con la novia o solos. Ahorita fue de temporada de lluvia, por eso hay una buena corriente de agua. Ya hacía falta que lloviera porque aquí es muy... pues es como semidesértico el clima de por aquí, bueno, la vegetación de por aquí también. Ya hacía falta que lloviera para las cosechas. Les comento, muchos de Selva Tierra vienen para acá a divertirse con toda su familia y si no son de Selva Tierra pues también pueden venir y darse una vuelta. Les aseguro que se la pasarán muy bien. Miren amigos, nos encontramos aquí en la plaza principal, el jardín principal, perdón, aquí de Selva Tierra, este hermoso pueblo mágico en el estado de Guanajuato. Desafortunadamente, ahorita que lo visitamos en el mes de mayo del año 2021, aún seguimos en temporada de pandemia, seguimos con las restricciones, cuidándonos mucho, manteniendo la sana distancia y esto lleva a que varios lugares de este lugar pues aún se encuentren cerrados. Sin embargo, pues se puede disfrutar de su jardín, de sus plazas, sus templos, su historia y varias cosas maravillosas que podemos encontrar aquí. Vamos a recorrerlo para conocer un poco más y esperamos poder mostrarles en este video pues un poquito de lo que tiene para ofrecer este lugar llamado Selva Tierra aquí en el Bajío, en el estado de Guanajuato. Miren amigos, aquí en el jardín principal pues pueden encontrar diferentes puestecitos, algunos de artesanías, algunos que ofrecen pues algún producto comestible, bonitos sombreros, diferentes artículos, jabones y por supuesto, en las esquinas se encontrarán las famosas, populares y deliciosas nieves pues que aquí se elaboran en este bello pueblo, Salva Tierra. Miren, ahí están las famosas nieves de las que les hablábamos, donde dijo Raquel pues que hay varias gente formada esperando a comprar una deliciosa nieve. Sí, vean la fila, como hace mucho calor, pues ahí ya están todos formados, nosotros nos tardamos como 15 minutos en comprar una, pero valen mucho la pena. Muy refrescante. Y como les digo, pues se pueden refrescar un ratito ya en lo que se sientan y pasan un ratito la tarde aquí. Muy refrescantes las nieves, muy ricas, muy populares aquí, la verdad. Alrededor del jardín principal encontrarás la parroquia de Nuestra Señora de la Luz, templo dedicado a la patrona de la ciudad. Vale la pena visitarlo y admirar su imponente arquitectura y su interior bellamente decorado, en el que destaca una imagen de la Virgen de las Luces del siglo XVI, la cual fue trabajada en pulpa de caña de maíz por purépechas. Chicos, aquí en Salvatierra también se encuentran algunas ex haciendas que valen mucho la pena visitar. Vamos a ver si nos da la oportunidad de ir a visitar alguna de ellas para mostrárselas. Bueno, primero tenemos que ver si es que se encuentran abiertas debido a esto de la pandemia que estamos viviendo. estas ex haciendas, algunas de ellas se encuentran en las afueras del pueblo. Así que, pues, vamos a ver. Como les comenté, ya estamos aquí en esta ex hacienda en Salvatierra, la que pudimos visitar es la hacienda de San José del Carmen. De San José del Carmen. Aquí estamos aproximadamente a unos 10 minutos del centro histórico. Así es, el máximo 15 minutos. Este, le recomendamos que se traigan zapatos cómodos porque van a caminar por el campo y van a subir escaleras. Traiganse un sombrero, una sombrilla, un alzobloqueador. Que nosotros no lo traemos. Bueno, lo traemos, pero Raquel lo dejó en el auto. Un carro. Entonces, aún así, el campo, pues, caminar aquí en este campo grande y visitar todos los edificios de esta ex hacienda acompañadas de la buena guía que nos da aquí, nuestro... Guía Miguel. Guía Miguel. Pues, es algo que realmente no me canso y a lo mejor parezco disco rayado, pero es algo que les recomiendo visitar. Esta ex hacienda en la más antigua de Guanajuato, una construcción que todavía sigue en pie después de más de 350 años. Aquí se puede ver el paso del tiempo en cada uno de sus rincones, algunos mejor conservados que otros. Este lugar fue otorgado a los Freiles Carmelitas el 1 de agosto de 1648 para edificar un convento. Poco a poco fue creciendo en cuanto a territorio. Cuando la propiedad comienza a crecer considerablemente, deciden bautizarla con el nombre de Hacienda de San José del Carmen, en honor a su orden religiosa. Siempre que venimos a este tipo de lugares nos imaginamos cómo fue en la época de mayor esplendor. Imagínense cómo estaba pintada, todas las cosas que tenía, los caballos, el granero lleno, pues tanta opulencia que pudo haber llegado a ver. Obviamente ha pasado a manos de diferentes dueños. De todas formas se sigue conservando bastante bien. Nos gustó mucho este recorrido, aprendimos bastante. Es un lugar muy bonito que vale la pena conocer. Actualmente la hacienda es propiedad del señor Ernesto Rosas, que la tiene en utilización agrícola. Aquí se conservan la Casa Grande, la Capilla, algunas trojes y la barda perimetral. Miren chicos, el recorrido dura aproximadamente dos horas, entre hora y media y dos horas. Todo dependerá de su interés, de sus ganas de conocer y de recorrer este lugar. De las preguntas que tengan también. Ajá, y las dudas y de que, pues qué tal se tardan en cada lugar observando los detalles de la arquitectura, que aún se conservan incluso partes de la pintura y original de este lugar. Esta es la única ex hacienda abierta al público, con previa cita obviamente, aquí en Salvatierra. ¿Cómo funciona esto? Este Miguel ofrece los recorridos a esta ex hacienda, pero se tienen que agendar con un día o dos días de anticipación. Los recorridos solamente son entre semana, como ya les comentó Raquel, y los horarios son de 10 de la mañana a... No, creo que de 9. De 9 de la mañana a mediodía. En la actualidad podemos visitar esas edificaciones antiguas, las cuales no solo son grandes construcciones de hermosa arquitectura, pues también son una ventana a la historia de nuestro país. Recordemos que hubo un tiempo en el que en las haciendas murieron miles de personas. Existieron las tiendas de raya, donde los descendientes de los obreros eran obligados a pagar sus deudas. Para ellos, y muchas personas más, no existían los derechos, y fueron víctimas de un trato inhumano. Los invitamos a que vengan. Ya les dijimos que, pues nada más es de lunes a viernes. De todas formas, ahorita hay guía, les va a decir qué horarios tiene, y si no, pues de todas formas, en la cajita de descripción vamos a dejar todos los datos. Ya que si vienen a Salvatierra, o a Yuriria, o algún lugar de cerca de aquí, se pueden dar una escapada con toda la familia, y se la pasarán bastante bien. Muy, muy bien. Se nos termina el tiempo aquí visitando Salvatierra, amigos, venimos pues a conocerlo, ya teníamos la oportunidad, ya teníamos la fortuna de conocer, pues un poco de este lugar aquí en Guanajuato, sin embargo siempre hemos querido mostrarles, o teníamos la intención, yo recuerdo de hace más de seis años, tenía el deseo de conocer esta ex hacienda. Había venido ya con anterioridad, pero siempre encontraba cerrado, hasta que estuvimos... Sí, porque no sabíamos que teníamos que hacer una cita. Hasta que tuvimos la fortuna de contactar, de encontrar a Miguel, que muy amablemente nos brindó toda la información, y pues nos ofreció este recorrido. Vamos a dejarles sus datos en la descripción del video, para que puedan contactarla, en caso de que tengan la intención de venir. No sé, me hubiera gustado mostrarles más de Salvatierra, hay mucho que recorrer, desafortunadamente aún estamos pasando la parte más difícil, creo yo y espero que así sea de la pandemia, porque estamos ya en semáforo verde en muchos estados, en semáforo amarillo en otros, ya no tenemos semáforos rojos, vamos avanzando, bueno el gobierno va avanzando en la vacunación, estamos bien en las estadísticas, pero desafortunadamente aún hay que guardar distancia, hay que cuidarse, y por eso mismo aquí en esta parte de Guanajuato, aún hay partes cerradas, hay acceso limitado a algunas zonas, no les pudimos mostrar todo, la gastronomía, hay museos, algunos lugares que nos hubiera gustado mostrarles, sin embargo, creemos y esperamos que con lo poco que les mostramos, pues despierten ustedes el interés por venir a conocer aquí, Salvatierra. Y ya que cuando vengan ya esté todo abierto, y puedan descubrir más cosas de las que les enseñamos nosotros. Como les dije, Salvatierra está a menos de 20 minutos o 25 de Yuriria, pueblo mágico, está muy cerca pues de Morelia, está muy cerca de Cuitzeo, otro pueblo mágico del estado de Michoacán, hay muchas opciones para el turismo, hay mucha variedad en gastronomía de verdad deliciosa, hay esconventos, hay ex haciendas, hay zonas naturales, hay esta Valle de Santiago, el lugar donde están las siete luminarias, que son una zona de volcanes extintos, pero lugares como el Rincón de Parangueo, la Hoya de Cíntura, que tienen paisajes maravillosos, está la Laguna de Yuriria, y bueno, me podrías seguir contando tantas cosas. Regresando al centro de la ciudad, decidimos visitar el Templo de San Francisco, otro imperdible de este pueblo mágico, esta construcción data de 1743, un dato interesante, es que después de la Guerra Cristera, el claustro quedó en ruinas, y posteriormente fue restaurado. Amigos, aquí seguimos recorriendo las bellas calles de este pueblo mágico, en el estado de Guanajuato, aquí estamos frente al templo y ex convento San Buenaventura, sin duda un templo muy bonito, miren nada más que lo encontramos cerrados, a todos aquellos que nos siguen, desde que inició este proyecto llamado Apatín por México, conocerán y sabrán, pues que en un principio del canal, era narrado, y elaborado por otras personas también, en este caso yo y mi hermano, hoy nos acompaña aquí, miren en Salvatierra se encuentra mi hermano, uno de los fundadores, creadores de este proyecto Apatín por México, muchos no lo conocerán, y tal vez lo han visto en uno o dos videos, pero pues no sabían que era él, las voces, pues si muchas personas nos preguntaban, oye y la voz que narraba los primeros videos, pues donde está, porque ya no se escucha, pues por X o por Y, no ha podido estar presente, físicamente en el canal, pero siempre está ahí presente, apoyando, motivando, dando consejos, y siendo parte de este proyecto, y pues aquí está, miren no les digo más, aquí está, ahí está, no sé qué les puedo decir, a todas las personas que nos ven, sí, este, buenas tardes a todos, esperemos que este proyecto, que tiene una gran labor histórica, dentro de nuestro país, pues les guste, es un proyecto que, pues se ha tenido mucha pasión desde un inicio, y que sin duda alguna disfrutamos en todos los momentos que hemos pasado, verdad, ahorita estamos haciendo historia entre nosotros dos, estando en este lugar, este templo, que la verdad, se ve muy bonito, se ve muy hermoso, este, con un clima muy agradable, es como se, bien se decía, el templo de, excomento, excomento de San Buenaventura, que entiendo que, pues bueno, fue fundado por ahí, por los francescanos, vea un movimiento muy importante, un movimiento, muy puro, este, sus inicios, y pues la verdad, nos queda ahorita un poco la intención de meternos, de conocer sus interiores, de apreciar toda la belleza que, que en aquel tiempo, pues fue, plasmada en este lugar, plasmada exactamente en este lugar, porque créanme que lo que nosotros mostramos en los videos, sí, está pasando ahorita un vendedor ambulante, bueno, un vendedor de camión, espero que nos escuchen, vamos a esperar a que pase, pero como bien dice, este Jesús, o Felipe para los cuates, nos hubiera gustado, mostrarles este templo, su interior, pero pues afortunadamente, lo encontramos cerrado, sí, y a todos los que estén cerca de la región, este, de verdad, no dudo en ningún momento, de hacerles la invitación, lo que se ve en los videos, para nada se compara, con lo que está dentro, de los lugares, las experiencias, las comidas, los detalles, que tiene cada cosa, de verdad te enamoran, enamoran mucho, y es algo que, que uno se lleva en el corazón, verdad, la intención precisamente de estos videos, es que ustedes lo conozcan, una parte de ellos, por medio de, de este canal de difusión, pero la idea es que vengan, lo visitan, y es más, lo comenten, nos den aportaciones, y pues cosas que generan valor, para otras personas, ya, es un gusto para mí, salir frente a cámaras, que me conozcan, este, y también compartirles, parte de, pues en este momento, de mi forma de pensar, y mi forma de ver, entonces, estaremos colaborando, ya más de cerca, con, con este proyecto, saliendo tal vez a cámara, y, pues aquí estoy, aquí me presento, ante ustedes, para aquellos que tenían la duda, de quién era esa voz, que se escuchaba en los primeros videos, y tenían la inquietud, de volver a escucharla, a verla, aquí está, esperemos que, siga colaborando, ya este, con la voz, o físicamente, verdad, que como les digo, siempre ha estado ahí presente, pero, pues a cuadros, a de Raquel, o salimos, salgo yo, pero él es parte fundamental, de los inicios, de este proyecto, y aquí estamos, recorriendo este bonito pueblo, de Salvatierra, como la intención, en un principio, fue recorrer, empezamos con todo lo que es, los municipios, rancherías de Guanajuato, y la idea principal, de este proyecto, es, crearle la espinita, para que ustedes, se atrevan, a visitar, cada uno de los lugares, que les mostramos, es difícil mostrarles, todo lo que ofrece el lugar, porque es mucho, en muchos sentidos, gastronomía, vida nocturna, cultura, tradición, historia, tantas cosas, arquitectura, pero les mostramos, un pedazo, de lo que nosotros, consideramos, es más importante, claro está, que cada quien, ve las cosas, de diferente manera, y toma, con importancia, diferentes cosas, pero, pues ahí está, la invitación, para que vengan, animarse, así es, ojalá que sí, que se vengan a animar, y pues, un gusto saludarlos, a todos, espero que se encuentren, muy bien, bendiciones, y de verdad, no dejen, de ver el canal, no dejen, de ver este, de visitar los lugares, está muy hermoso, cuídense mucho, saludos, y hasta luego, vamos a seguirle, ahorita nos vemos, un lugar, que definitivamente, tienen que conocer, es el templo, y ex convento, de las capuchinas, vean la arquitectura, que tiene, nosotros hoy, lo encontramos cerrado, pero debe de estar abierto, a los demás días, este lugar, se encuentra, en la calle, Miguel Hidalgo, esquina, con Ignacio Altamirano, cabe mencionar, que los conventos, fueron en las ciudades, novohispanas, un motivo de orgullo, pues esto significaba, que la ciudad, era próspera, y sólida, en lo económico, esta vez, no se nos hizo visitarlo, pero esto, es sólo una oportunidad, para regresar, en otra ocasión, a Salvatierra, ¿qué tal amigos? espero que, al igual que nosotros, hayan disfrutado, de este paseo, en Salvatierra, este hermoso lugar, para aquellos, que lo conocen, esperemos, que hayan disfrutado, y hayan revivido, algunas historias, con nosotros, de los lugares, en los que, pues ustedes, pudieron visitar, a los que no conocen, se lo recomendamos, ampliamente, es un lugar, muy bonito, por nuestro lado, sería todo, les pedimos, si les interesa, más contenido, como esta, se suscriban, a nuestros canales, vía Facebook, Twitter, y pues esto, es todo por hoy, esto es, Zapatín por México, saludos, hasta luego, bye. y de, y, 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 Gracias.